Yo creo que eso es lo que me toca. A lo largo del torneo nos enfrentamos a muy buenos equipos. Tuvimos nuestro granito de arena para aportar al equipo y gracias a Dios hoy salimos con la victoria y con el título. Van paso a paso, pero bueno, las dos finales, disputadas, ganadas. ¿Cómo vas viendo el semestre, verdad? Que van logrando objetivos. Sí, sí, eso es lo importante. Como lo retomamos desde el primer día que llegamos de vacaciones, creo que íbamos a ir paso a paso, íbamos conformando el equipo con los objetivos que teníamos. Ahora, hoy a celebrar, porque ya mañana tenemos que pensar en otro partido sumamente importante que tenemos que hacer lo mejor de nosotros para buscar el marcador. Esta posición del título, ¿cuánto envión anímico les puede servir para remontar el próximo domingo? Mucho, mucho, mucho. Es importante. Es un aliciente más, un trabajo más, un objetivo que logramos a lo largo de un semestre. Creo que trabajamos de la mejor manera y hoy se culminó con el título. ¿Cuánto valor tiene un título lograrlo de manera invicta también? Imagínate, de lograrlo invicto es de aplaudir. ¿Y internacionalmente? E internacionalmente, que es sumamente difícil, pero aquí lo importante es que nosotros trabajamos día a día, partido a partido y lo luchamos hasta el día de hoy, incansable, contra un digno rival que vino y también de la pelea hasta el último minuto. Tengo que decirle a la afición para el domingo, que vengan, crean, podemos sacar eso. Que hoy disfruten, que ellos saben que nosotros vamos a entregar el máximo como lo hicimos el día de hoy. Hoy es de disfrutar, que ya mañana nosotros mismos somos los primeros en estar pensando en revertir el marcador el domingo. Leo, ¿cómo tienen que ver? 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 Gracias por ver el video.